Está en línea para conversar con nosotros el doctor Armando Perichón, director provincial del Cudayo, que es el centro único de donación, ablación e implante de órganos y tejidos. Bueno, el doctor Perichón tiene este cargo dentro del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Antes de saludarlo, ayer tuvimos la recontra buena noticia, mira como lo digo, de que Pablito al mediodía se fue a su casa por las dudas, si usted no sabe, Pablo es ese niñito de 8 años que tuvo una hepatitis muy severa, cuyas causas no vamos a saber nunca, según los médicos, a qué se deben, por un origen desconocido. Bueno, y estuvo muy mal, muy mal, hasta que consiguió un donante de hígado y gracias a Dios y a los profesionales pudo irse ayer a su casa. Doctor Perichón, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Herminia, ¿cómo estás? Bien, un gusto en saludarlo. Y puse esta noticia porque la importancia de donar, ¿no? La importancia de esa persona en la pampa, que, bueno, no sé qué le pasó, un accidente, no sé qué le pasó a su donante, pero los familiares, o él ya había decidido, o esa persona había decidido ser donante y hoy, bueno, tenemos en vivo y en directo una consecuencia tan positiva, ¿no? En realidad, en realidad lo que muestra claramente el caso este que se hizo tan idiático y que de alguna manera toda la población en todo el país se pudo conocer cómo se procede cuando hay una emergencia nacional es la utilidad del trasplante, ¿no? Claro. La realidad concreta de dos caras de una moneda, como yo digo, la cara triste y sufriente de la persona que pierde un ser querido y la otra cara con el mismo procedimiento, la otra cara dio la alegría de la madre de este niño el otro día cuando había recibido el órgano y tenía una oportunidad de poder vivir, ¿no? Así que, en realidad, se muestra claramente para qué debemos donar nuestros órganos, ¿no? Una vez que nosotros nos morimos realmente no tiene mucho sentido guardárnoslo y en realidad puede generar esto, ¿no? Puede generar la oportunidad en un niño de ocho años con una hepatitis fulminante, con emergencia nacional, con una desesperación no solamente de su familia sino de todos los equipos sanitarios que intervienen para poder conseguir esa donación que permita por lo menos darle esta oportunidad a este niño, ¿no? Así que yo creo que se mostró claramente la utilidad o la necesidad de que todos comprendamos lo importante de donar órganos. Doctor Perichón, por un lado me gustaría que aclare una vez más porque a veces no todo el mundo lo escucha, lo sabe porque algunos dicen, bueno, este niño llegó pocos días antes al INCUCAI y enseguida consiguió el órgano. ¿Nos puede una vez más contar sobre eso? Hay un sistema sanitario en la Argentina desde hace muchos años de cómo deben distribuirse éticamente los órganos, que es un bien escaso, ¿no? Porque no todos donan órganos y siempre la lista que está o la base de datos de posibles receptores es mucho más amplia de la cantidad de donantes que anualmente tenemos en nuestro país. Por lo tanto, se ponen una serie de criterios para distribuir este bien escaso y la base ética de la distribución es que debe ir al que mejor y mejor, digamos, compatibilidad en todo aspecto tiene y mejor sobrevida va a tener y en este caso, frente a una emergencia nacional, al que le vamos a salvar la vida. En hígado, en trasplante hepático, hay un score internacional de gravedad que se llama para los niños PEL y para los adultos MEL, que es lo que te permite combinar una serie de variables biológicas y de laboratorio, bioquímicas, que te indiquen que ese paciente en las próximas 48 o 38 horas puede morir por su insuficiencia hepática. Eso es lo que hace que un paciente que cumple con esos requisitos esté en emergencia nacional. Y así estaba Pablo, ¿no? ¿Cómo? Así estaba este niño, Pablo. Así estaba este niño versus otros que están en electivo, porque las variables hacen que pueda esperar todavía un tiempo más el órgano disponible. Por eso, yo siempre digo, esto es casi un dilema ético, no para todos, distribuir un bien escaso, ¿cómo hacemos? Bueno, la Argentina tomó decisiones en su momento a partir de las leyes de trasplante de cómo distribuirlo desde un punto de vista científico, desde un punto de vista ético, la distribución de los órganos. ¿Cómo estamos en la provincia? En la provincia estamos bien, a pesar de que, bueno, la pandemia impactó al mundo de la procuración. O sea, la donación de órganos cayó en todo el mundo con la pandemia. Ah, mire. Cayó a niveles importantes. Ah, mire, no sabía ese dato. Claro, porque las terapias intensivas, que es donde están nuestros donantes, nuestros posibles donantes, estaban ocupadas por COVID. Claro. Prácticamente todas. Y el COVID, frente a la incertidumbre que no teníamos allá en el 2020, no sabíamos qué pasaba con todo esto de la infección por coronavirus, los pacientes COVID se descartaron. Claro. Se siguen hoy descartando como posible donante. Así que, Europa, en la primera ola, prácticamente cayó entre un 60 y un 80% la procuración de órganos en los países europeos. ¿Por qué tanto, doctor? Sí, sí, fue impresionante. Ajá. Impresionante. ¿Y acá, en la Argentina? Acá, en la Argentina, teníamos la, tuvimos en parte la ventaja de haber sabido lo que estaba pasando en Europa y haber tomado una serie de medidas. Allá por marzo del 2020, hubo una reunión de todas las provincias con la nación para ver qué medidas podíamos llegar a tomar para paliar, en alguna manera, la posibilidad de que nos pasara lo mismo que le estaba pasando a Europa o que le había pasado a Europa. Argentina en el 2020 cayó el 56% a nivel nacional la procuración de órganos, en nuestra provincia el 40%. En el 2021 empezó la recuperación. Perdón, porque estoy para tuitear. En nuestra provincia el 40% y ¿cuánto, doctor? El 40% en la provincia, el 56% en la nación. En la nación, sí, sí. Perdón, sí. En el 2021 empezó la recuperación, tanto nacional como provincial. En la provincia se recuperó el 37% comparado 2021 con 2020. En lo que va del 2022 la recuperación se está marcando y esperaremos al fin del año a ver si podemos llegar o acercarnos mucho más a los niveles prepandémicos. Doctor, ¿cuáles, digamos, los principales requerimientos en nuestra provincia? Nosotros tuvimos... Al CUDAIO le impactó la pandemia no solamente en la procuración de órganos, le impactó a través de los presupuestos. Ustedes saben y vos sabés, María Niña, que nosotros en la provincia del año 95 tenemos una ley de trasplante que obliga al CUDAIO no solamente a llevar adelante toda la parte de procuración, sino también subsidiar a los pacientes que no tengan recursos económicos para llevar adelante un trasplante y la inmunosupresión. Eso obliga a la ley de trasplante nuestra. Pero los fondos, a su vez, vienen del juego, tanto de la lotería como del juego del casino, del 1% de los funcionarios políticos de los ministerios, de los distintos ministerios, y de los aportes de recuperación de costos que nos hacen la superintendencia de salud de los pacientes que salen de la lista de espera por órganos entregados y ablacionados en la provincia. Pero el mayor presupuesto venía del casino. Nosotros el casino lo tuvimos un año y medio cerrado. Eso generó un déficit presupuestario muy importante para el CUDAIO. Perdón, doctor, una pequeña aclaración, no menor. No es que el trasplante se hace y ahí empieza o termina todo. Es decir, se necesita previo, creo, y luego toda una cuestión de medicamentos y demás que hay gente que no tiene cómo conseguirla. El caso del chico este es muy claro. A mí me llegó el otro día la factura del avión y me va a llegar seguramente en los próximos días la factura del trasplante y ahora nosotros vamos a tener que tener los medicamentos inmunosupresores que va a tomar de por vida. Esos son todos presupuestos del CUDAIO. El Estado, en realidad, el Estado provincial, a través del Ministerio, a través del CUDAIO, es la que, a los que no tienen cobertura, financia todo el procedimiento. Lo va a financiar de por vida. Insisto, nosotros estábamos con un déficit presupuestario importantísimo. Recién ahora estamos empezando a recuperar algunos de los, al abrir el casino, algunos de los fondos presupuestarios. Y esto mostró claramente, la pandemia también mostró, en el caso nuestro, un déficit de la ley, ¿no? Porque nadie hubiera pensado en su momento que los casinos iban a estar cerrados. Claro. Y lo que ocurrió hoy, y tuvimos que seguir funcionando, ha sido un esfuerzo muy grande de un equipo, de un equipo increíble del CUDAIO, increíble, para poder seguir funcionando y hacer las cosas que teníamos que hacer. Y se pudo hacer, insisto, con mucho esfuerzo. Doctor, ¿usted está pensando en hacerle algún cambio a esta ley? Venimos hablando con los diputados, algunas reuniones informales para tratar de ver de modificar. La provincia de Buenos Aires lo hizo, porque también la provincia de Buenos Aires tenía un fondo solidario de trasplante que venía también de algunas cuestiones que se cayeron durante la pandemia y ahora reforzaron con, modificaron un artículo a la ley que permitió que el Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aporte presupuesto de rentas generales como para que esto no vuelva a ocurrir y poder tener más frente a un hecho tan catastrófico como fue la pandemia, que no nos vuelva a ocurrir. Así que la idea es que en este año podamos empezar a ver cómo modificar algunos de los articulados. Doctor Perichón, muchas gracias como siempre, un placer. No, por favor, a ustedes, buenos días. Gracias. Bueno, el doctor Armando Perichón, director provincial del Cudayo. Bueno, fíjense, no sabía lo de este chico Pablito. Bueno, es la provincia y es el Cudayo el que va a tener que sostener esta situación, ¿no? Así es, cinco minutos para las diez de la mañana, pero la carencia fundamental a veces está en la falta de órganos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un bien, dijo, que desde lo ético y desde lo científico hay que distribuir, dijo así, hay que distribuir un bien escaso. Claro, claro. Desde lo ético y lo científico. Totalmente, porque están las dos puntas, ¿no? La del que pierde a esa persona y del que recupera vida, ¿no? Como él lo decía, ¿no? Las dos caras, ¿no? Las dos caras. Muy bien.